De que calla la manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera que yo muriendo y de que me hubo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril le digo que yo era risa siempre y nunca llanto como si fuera la primavera no soy tanto y cambio que espiritual que usted me brinda una rosa y su rosa el principal De que calla la manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? como si fuera la primavera no soy tanto y cambio que espiritual que usted me brinda una rosa y su rosa el principal De que calla la manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo yo muriendo yo muriendo yo muriendo ¡Gracias!